Grafos aleatorios, aplicaciones. Gracias a la generación de grafos aleatorios, como es el caso del modelo de R2 RNG, los grafos aleatorios hoy por hoy son utilizados en redes, como es el caso de redes de computadoras o incluso redes sociales. Por lo general, sólo cuando hablamos de redes descentralizadas es que podemos aplicar el concepto llamado de redes de mundo pequeño. Las redes de mundo pequeño se caracterizan porque la mayoría de los nodos no son vecinos entre sí, y sin embargo, la mayoría de dichos nodos pueden ser alcanzados desde cualquier nodo de origen a través de un número relativamente corto de saltos entre ellos. Un ejemplo de una red así son las redes wireless ad hoc, donde no existe un nodo principal, y por el contrario, cada nodo participa en el encaneamiento de los datos hacia sus vecinos. En situaciones así, es posible emplear un modelo de generación de grafos aleatorios conocido como Watt-Strongatz. El algoritmo de construcción propuesto por Watt y Strongatz para las redes de mundo pequeño es el siguiente. Se establece una red inicial unidimensional con n nodos. Estos nodos se pueden disponer en forma de anillo, de tal forma que cada uno de los vértices o nodos se una con dos cabecinos. La probabilidad de conectar un nodo con otro cualquiera es de P. Para un gráfico con P igual a cero, se puede ver que la conectividad es la misma, lo cual genera una red regular. Y la distribución de grado es igual a delta de TIRAC, centrada en 2K. Por el otro lado, un valor no nulo de P introduce un desorden en la red, de tal forma que la conectividad no es uniforme. En el caso de P igual a 1, en el que la red genera una red aleatoria, la distribución de grado es una distribución de pozo, manteniendo todavía una media de valor 2K. Otro ejemplo cotidiano de las aplicaciones de grafos aleatorios es las redes sociales, y parten de un principio básico, la interacción con otras personas. En estas redes, los nodos son las personas y los vértices las relaciones que tienen con las mismas, ya sea de conocerlas en persona o haber trabajado juntas. Es por ejemplo el caso del número de ERDOS, que es la distancia de la colaboración o coautores en un artículo con el matemático Paul ERDOS. En nuestro caso, vemos cómo el sujeto ERDOS interactúa o trabaja colaborativamente con un sujeto A. Dicho sujeto A tendrá un grado de ERDOS cero. Si el sujeto A trabaja con una persona, que sería nuestro caso B, esta persona tendrá un número de ERDOS 1. Al igual, si esta persona, sujeto B, trabaja con otra persona, esta persona tendrá un número ERDOS 2. Es así como se puede tener una relación de ERDOS colaborativamente. Actualmente se encuentra en una hipótesis conocida como 6 grados de separación, y la cual intenta probar que en promedio cualquier persona, nodo, en el mundo está conectada a cualquier otra a través de una cadena de conocidos de no más de 5 intermediarios. Watts y Stronger mostraron que la longitud de un camino promedio entre dos nodos y una red aleatoria es igual a logaritmo natural de N sobre logaritmo natural de K, donde N es el número total de nodos y K son todos los nodos conocidos por cada nodo. Así bien, podemos aplicar un ejemplo trivial. Si N es igual a 42 millones de personas, en nuestro caso el 90% de la población colombiana, y K es igual a 30, haciendo referencia a que cada colombiano conoce a 30 personas, entonces su grado de separación será igual a 17.55, que es el logaritmo natural de N, en nuestro caso 42 millones, dividido en 3.4, que sería nuestro logaritmo natural de K, para un total de 5.16. Este sería nuestro grado de separación en promedio para conocer a una persona en Colombia, partiendo del hecho de que cada persona en Colombia conoce un promedio de 30 personas. Así bien, si N es igual a 6.390 millones de personas, que significaría el 90% de la población mundial, y K es igual a 30, entonces tenemos que los grados de separación es igual a 22.57, que es el logaritmo natural de 6.390 millones de personas, dividido en 3.4, que es el logaritmo natural de 30, nos da un promedio 6.63 grados de separación. Si bien hemos supuesto que el 10% de la población mundial es muy joven para participar, es por eso que solamente tomamos este 90%. Incluso en la actualidad existen herramientas o redes sociales que nos permiten medir a qué tanta distancia nos encontramos de otra persona. Por ejemplo, el caso de Barack Obama, presidente de los Estados Unidos. En este caso, nos encontramos con que me encuentro a tres grados de separación de esta persona. ¿Qué quiere decir esto? Significa que alguna de estas personas conoce a alguien que conoce a su vez a Barack Obama. Por ejemplo, un Developer Relations Program Manager de Google, seguramente conocerá dentro de su oficina al presidente de la compañía, Larry Page, que a su vez posiblemente conocerá a Barack Obama. Y así lo podemos probar con otras personas. Por ejemplo, Michael Dell, presidente y creador de la marca Dell. De igual forma nos mostrará con posibles contactos que nos podrían relacionar con ellos. La red de redes Internet no es una excepción. Son miles o millones de nodos que se comunican entre sí. ¿Dónde está nuestra universidad en el mundo, por ejemplo? Lo que para nosotros puede ser una gran cantidad de equipos conectados, no son nada a comparación de lo que representa toda una vasta red de Internet. ¿Y cómo se comunican todos estos nodos entre sí? Adivinaste, usando grafos aleatorios. Es gracias a la utilización de grafos aleatorios que las redes de computadores usan un sistema que le permita llegar de un nodo al otro de la forma más fácil posible. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!